Soy Mariano Viedo, cantante y compositora. Lo digo con mucho orgullo porque no siempre fue así. Crecí siendo una niña insegura y con muchos complejos a la que le daba mucha vergüenza que le escucharan cantar. Pasaron los años y estudié una carrera por protocolo social, pero cuando estaba por terminarla tuve una fuerte crisis existencial porque no me sentía plena con el rumbo que estaba tomando mi vida. Me fui encontrando nuevamente gracias a la música, primero cantando en bares y eventos locales y después, aunque requirió mucha valentía, empecé a subir videos cantando covers a las redes sociales. Estos empezaron a llegar a muchísimas personas y eso me motivaba para empezar a creer en mí y en que podía lograr mucho si me enfocaba en seguir trabajando con esfuerzo y amor por lo que hacía. En 2017 me diagnosticaron cáncer, afortunadamente en una etapa temprana y que podía ser tratado y aunque me salvé, esto me dejó como lección lo efímera que es la vida y la importancia de aprovecharla luchando por lo que amas. Dos años después, di el siguiente paso, para ahora intentar conectar con las personas con mi música y no solamente cantando covers. Desde entonces compongo canciones que hablan desde mi manera de ver la vida esperando tocar muchos corazones. Actualmente también compongo para otros artistas. Aún soy un artista independiente, peleándome con muchos obstáculos para poder posicionarme, pero si eres nuevo por aquí, te agradezco que hayas escuchado mi historia. Si te gusta el regional mexicano y las saladas honestas y llegadoras, seguro tengo algo para ti en mis plataformas.